La conferencia de prensa que dio lugar en el portal a causa de los más de 40 despidos que hubo ayer, desembocó en un reclamo de los vecinos en conjunto con estos trabajadores para reclamar por la reincorporación de los despedidos, por la educación en el barrio, por la situación de la escuela Banderita y también por la urbanización que los vecinos quieren que se den con su participación. La verdad que el cinismo y la perversión que lleva adelante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no desentona con la práctica política del gobierno nacional. Despide, ajusta, trata de esterrar derechos, tiene un profundo desprecio con los sectores más vulnerables de nuestro pueblo, que ha expresado acá en este esquema de urbanización, pero que en el fondo lo solapan detrás de negocios, el traslado de escuelas a galpones, la falta de vacantes, la quita de las viandas en los comedores de las escuelas, es decir, un conjunto de acciones que atacan a trabajadores y a la ciudadana en general. Vienen arrasando en educación, en el barrio, vienen arrasando con desalojos por decreto, vienen arrasando con las trabajadoras estatales y con la pata territorial y de lo que ellos llaman la integración social, con desapareciendo toda una subsecretaría, que era la que tenía Julieta Williams, que ya no está en la secretaría. La unidad es el camino que el barrio pueda hacer oír su voz, que es la voz que viene dando pelea para que esta urbanización, que no es un regalo y que no es un proyecto de Cambiemos, ni del PRO, ni... Es un proyecto por el que pelearon durante muchos años los vecinos y vecinas que hoy están acá. En el acto, en el cual asistieron casi un centenar de vecinos, también se habló de la situación que vive la Escuela Banderita. Sinceramente es una situación bastante deplorable, porque los chicos, como ustedes saben, fueron trasladados a un galpón que tiene situaciones que no son las dignas, que corresponden a cualquier niño. Si bien están prometiendo un montón de situaciones que van a poner los micros, que van a darle un espacio para que ellos puedan tener para su recreación un espacio libre, no tienen espacio libre, no tienen ventanas que son las que corresponderían para un lugar de una escuela, los espacios son reducidos y no tienen el espacio tampoco como para recibir la totalidad de las vacantes que son necesarias para la escuela. Ya no había vacantes cuando la escuela estaba funcionando en Letonia y Antártida y Argentina, mucho menos en un espacio que es casi la mitad de lo que era el colegio.